Que Papi Sugar quiere ser la vergüenza de ahora Ay papi Por este lado el hombre que va a pasar la peor vergüenza Ajá El hombre tanque No me va a doler si me gana porque sería una vergüenza que yo le ganara Vaya Ahora sí Ahora va a demostrar que lo que necesito que de mancha Papi Sugar Papi Sugar Con tiempo o sin tiempo A llenarla y se lo que llenara Sin tiempo a llenarla, vaya Ahora sí Vaya, vaya, vacía pues Vaya Porque ya había quedado una, no estoy llena Vaya Ahora sí A la cuenta de Uno, dos, tres Vuela, vuela Vamos, vamos Vamos Sugar, vamos Sugar Vamos, vamos, vamos Sin tocar la botella Sin tocar la botella papi No la toques Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Papi Sin tocar la botella Sin tocar la botella Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! 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 Ahí está bien, pero si no se cae. Ahí está bien, ahí está bien. La más ventaja es que la tiene Pacha, mira papi. Pero no le gana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sugar! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, sugar! ¡Vamos, sugar! ¡Vamos! ¡Vamos, sugar! ¡De los orines en la Gladi! Vamos papi, vamos papi Tú puedes, demuestra Mira la cosa, la echas afuera ¿Por qué la echas afuera? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos papi Vamos, vamos, que usted puede ¿Por qué la tiras afuera? Afuera la tiras, va a creer Se la rompieron No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pero se lo atreve Pero, ¿qué fue el que lo pidió? Y eso hubiera sido porque ya creía que estaba arrestando, que le dieran una aterrada, que vaya, no, que no estaba arrestando. Pues sí, yo creí que se iba a parar, pues. Pero aquí no están peleando, pero se pararon. Pero lo bueno fue que ganaron los dos, pues. Dije, lo que iba a ver claro es que usted le iba a andar a chugar. Y dije, claro. Y qué dián, che. Yo, yo ahora que de día le iba a llenar. Y lo peor es que todo lo echaba afuera, pero cuando iban las cuartas a las 5, y lo peor es que lo llegaba y lo echaba afuera. Me avanza, dije yo, y se estaba de reír. Pero yo no sabía. No, no está rota. Me está rota, pero. Porque no quería pasar la vergüenza. De 10 horas te le conté, papá. Vuelvelo a repetir. Ya dame un cuerno de esos que está ahí. Pero enterrado. No, es que están unos que no tienen hoyos. Esa es para que los que no tienen hoyos. Aún los que no tienen hoyos. Esos cosas que me están en el microbus, por favor. Hay unos que no tienen hoyos. Los que no tienen hoyos. Vamos a bañarlo, pues. 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 Hay que subir las cosas. Hay que subir las cosas. Ay, cierto. La tol, muchacha. Hasta terminé yo con tres pasadas. No te lo voy a hacer nunca, jamás. Ay, ay. Ay, yo le creo. Ay. No, cómo nos vamos a olvidar de ese gran manjar rico, rico, rico. A la niña Gladys, nadie le falta respeto. Me metía, después la vamos a pedir. Y ella que le va a hacer caso. No, hombre, Gladys, así métala. No, se va a mosquear. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y desde cuándo andas vos con...? No, dije. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Trae yo a la marea esa cuchara, ve. A lampar. Sí, esto no se puede desperdiciar. Es que se ve de mala educación. Esa que se la van viendo la cuchara. ¿Y desde cuándo se traemos...? Vaya, vaya, vaya. Pues sí, vamos porque... Vaya. Porque hay mucha mosca y... Pues sí, verdad. Ah, sí que era tu mochada que estaba viendo. Dejala, tómala. Dejala, tómala. Dejala, tómala, tómala. No, hombre, yo la voy a comer. Sí, está bueno, muchacha. Está bueno. Está bueno. Ya esto me mete a la refrima vos y después... Heladito, bien tipo. Esta gelatina queda así. Ajá, como heladito. Voy a embolsar. Ajá. ¿Te acuerdas que nosotros cuando íbamos así llevábamos un montón? No, tío. Sí. Y lo llevábamos como poleadas. Yo, yo quiero. Como poleadas. Gracias, gracias. Como unas poleadas. ¡Tomen a todos, muchacha! Ajá. Lo vamos a embolsar. Ajá. Está riquísimo. 10 botellas de leche. Cuela. Es rico. Gracias a todo el gran cubo. ¡Gracias! Más que a veces vamos a comprar allá. Sí. Está bien delicioso. Súper rico. No hay cámaras otra vez. Va. Dale, dale. No hay cámaras otra vez. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que vamos a comprar allá y... Tú estás, Gladys, mano. Gladys. Lleva 10 botellas de leche. Ahí quiere venir algo. Que le tiene más sabor a leche que alote, de verdad. Vuela, Marcela. Sí. No, de verdad. ¡Oh, guau! ¡Bichas! ¡Pagan elote! ¡También elote, muchas! Pero cuando no hay elote, le van a comprar unos toques. A dos coras. Oye, Alejandra. Oye, Alejandra. Alejandra, ¿vos qué vas a pasar comprando allá, Alejandra? Venga, te los comes con estos frescos. Es que yo me los como. No, pero en un momento también hay que ayudarle a la señora. No hay que ayudarle a los frescos. No. No. Es que yo digo... Es que esperate. Lo estás en Maletnip, Interpetran. Interpetran. ¡Eso! Ajá, eso. Que aquí, que tío Foncho ha sido tan amable de cosecharlos y... No, no, no. O sea, en el tiempo que uno quiere o que no hay, entonces... Mira. Sí, ya me atravese, ¿no? Mira. Ajá. ¿Quieres colaborar? Colaborar, sí. Cuando pase la elotera, dale el dólar, pues no le agarre los elotes. Ahí colaboraron. No, yo lo, yo lo hago. Sí, sí, sí. ¿Se trata de querer ayudarla o...? Sí, es que... Es que... No, es que ella me lo está diciendo porque aquel día me invitó a comerme un elote y yo me lo comí y eso es lo que me está diciendo ella. No, no, vaya pues muchas, entonces... Gracias a los suscriptores por estar viendo estos videos. Se les agradece muchísimo. Esperamos que se lo hayan pasado muy bien. Sí, lo han divertido como nosotros. Ajá, esperamos que se hayan divertido muy bien como nosotros lo hicimos ahora. Así que... Síganse suscribiendo a nuestro canal. Si ven estos videos en Facebook, por favor, denle like a la página de SACOB4K. A las personas que tienen Facebook y todo eso, de que también miran videos ahí. Y que los compartan también. Suscríbanse, compártanlo con sus primos, su sobrina, su novio, su esposa, su exnovia, quien sea. Su amante. Y denle like ahí y sigan la página. Así es. Nomás que le den like y que la sigan. Así es. Bien. Hay que compartirlos. Por ejemplo, yo se los comparto todo mi ganado, pues sí. Mi familia, por cierto, mi familia. Yo sé que ustedes van a estar viendo este video. No sé si en YouTube o en Facebook. No sé. Pero por favor, compártanlo. Denle like. Mis amigos también. O sea, familia de infancia. Amigos de infancia, perdón. Yo sé que van a estar viendo este video. Así que... Sí, me equivoqué. Lo siento. Así que compártanlo y denle like. Ok? Sí. Así que denle like. Suscríbanse. Y también gracias por estar viendo estos videos. Y gracias a los suscriptores que son grandes, fieles seguidores. Besi, Besi. A los que no se han suscrito todavía viajando con El Salvador 4K. También suscríbanse. Y denle like. Así es. No, y también. Y también. Si sus amigos quieren ver personas bonitas como nosotras. Aquí estamos. Sí, sí. También. Como yo fuertes. Ay, no. Así. Delgadas como nosotros. Delgadas como yo. Si quieren drama. Si quieren... Romanticismo también. Romanticismo. Así es. Si quieren ver series. Hay de todo. No se vayan por otros canales. Hay de todo esto. Así es. Si no están suscritos a un canal de todo esto. Sí, sí. Si prácticamente como dijo Chito un día una vez. Aquí les ofrecemos el menú. O sea. No aquí. No aquí va. Sino que me refiero que nosotros nuestros canales lo tenemos como un menú. O sea. Si quieren chambre. Están cocinando. Si quieren aventuras y todas las cosas. También está El Salvador 4K. Que hay de todo. Los bichos. Los bichos. Cosas extremas. Ajá. Viajes. Viajando con El Salvador 4K. Y si quieren niños. También están los junios. Viajando con El Salvador 4K. Ajá. Así es. Así que denle like. Gracias a la persona. Que le mandó pa' los retos. También. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere el color. Gracias. Así es. Espero que les haya gustado. Así es. Así que bendiciones para todos. Toni. Lázaro Rojizo. Y Lázaro Rojizo. Y Lázaro Rojizo. Y Lázaro Rojizo. Y Lázaro Rojizo. También. Ajá. Eso sería así ahorita. Gracias. 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 Gracias por la pupusa. Dice que ahora la pupusa. Muy luego los panes rellenos. Dice. ¡Nooo! Gracias. ¡Nooo! Ajá. que vienen a compartir con nosotros y esperamos que se lo hayan pasado muy bien con nosotros. Y también acá vamos a conocer su negocio. Sí. Nos llamó demasiado la atención. Nos llamó, porque Arapupuso estaba más de respeto. Sí, estaba rico todo. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de también de cerrar su negocio y venir así con nosotros, de verdad. Verden todos aquí, sacrificarse por estas cosas feas. Sí, imagínate que nos dejó hasta para la semana. Para todas las semanas, ¿no? No, imagínate que está para la semana, para ayudar. Para el ensayo, muchas. Vuela, Dios guarde. No comemos mucho. Dios guarde. Sí. Ay, muchísimas gracias. Yo te voy a comer a la vez y por eso va a ser el mundo. Pero sí, muchísimas gracias y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos venga a visitar. Tienes planes con mi esposo, ver si les hacemos una barbacoa. Una barbacoa. Una barbacoa. Qué rico. Pechuga o serpinchas. No, pues bienvenida. Sí, bienvenida. Nosotros no nos molestamos. A quien le gusta la barbacoa. No era que se puede venir ya mañana. Nosotros le damos pasada. Solo que su esposa tiene que quedar ahí. No le hace, ella se va conmigo, pues sí, para que haya más espacio. Y también agradecerle mucho a Melvin. Gracias, Melvin, por tomarse el tiempo y venir. Y también por participar. Y lo que me gustó de su auditor, que no se arrajo en nada. No, y nada, nada. Y él andaba con todo. Es el único que va bien rojo y nosotros que ni el sol nos calamos. Si nada, ya no, otra morada. Nos vemos. Y ya vieron algo. Y le dije a la esposa. La consulina. Ay, no. Gracias a ustedes, porque nos dejaron ingresar aquí a la familia de 4K, pues a venir a compartir con ustedes y pues decirle a los demás suscriptores que si tienen ahí dudas en venirse, pues dejense venir porque nosotros así estábamos, que pensábamos en ir o no, pero al final pues nos animamos y gracias a Dios ya estuvimos aquí, nos ennodamos, comimos. De todo un poco. Y primeramente Dios nos va a hacer esta vez. Lo último alzapo ahorita. Sí. Vamos a seguir. Lo último alzapo ahorita. Ah, sí. Ah, el zapo. No, ese se lo vamos a alzar. Ah, entonces para la próxima lo vamos a dejar. ¿Va a poner la ley? ¿Algo que me he fijado yo de los suscriptores de los que hemos visto los canales que ustedes han subido? Ajá. Ajá. Como que son un poco aislados, tímidos. Yo siento que si uno viene, viene a disfrutar. Claro. Exacto. Agarrar la misma vida. Que no sean pinosos para usted. Que dejen la pena. Lo antisocial. Hacerlo antisocial. Perdón si voy a ofender, ¿verdad? Pero no me importa. Pero cuando las cosas tienen que ser difícil. Ah, usted dele, dele, dele. Entonces sí, o sea, yo siento que si somos personas que nosotros nos seguimos a ustedes. Perdón. Adiós. ¡Gracias!